Flor y Canto presenta Noviembre, Mes de Todos los Santos San José María de Yermo y Parres Nació en el municipio de Malinalco, Estado de México, el 10 de noviembre de 1851. De nobles orígenes, fue educado cristianamente por su papá y su tía Carmen, pues su mamá murió 50 días después de que él nació. Muy pronto descubrió su vocación al sacerdocio y fue ordenado el 24 de agosto de 1879 en la diócesis de León, Guanajuato. Fue un elocuente orador, promovió la catequesis juvenil y desempeñó con esmero algunos cargos importantes en la curia. Llegó un nuevo obispo que le confió el cuidado de dos templos pequeños en la periferia de la ciudad, el Calvario y el Santo Niño. Dios le inspiró la fundación de una casa de acogida para los abandonados y necesitados. Inauguró un asilo y fundó la congregación de las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres. A lo largo de su vida fundó escuelas, hospitales, casas de descanso para ancianos, orfanatos, una casa para la regeneración de la mujer y llevó a su familia religiosa a la difícil misión entre los indígenas tarahumaras del norte de México. Murió el 20 de septiembre de 1904 en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Flor y canto, Santa María, Reina de la Paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!